Bueno, pensar que ayer estábamos dando recetas de cocina en el son. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Así que la sopa de calabaza y vos ese chupín que nos hizo chupar los dedos. Sí, bella tarde de miércoles y después pasó lo que pasó. No pudimos terminar la cena porque salió el último momento, ¿no? Mamita, qué tarde, qué días. Qué bárbaro, ¿eh? Qué terremoto. Impactante. No, no, impactante. Después todo lo que fue aportando Ignacio Orteri, que ahí está, y también Lucas Bertero, fue una tarde intensísima, ¿no? En cuanto a conocimiento de información y todo lo que van a tener hoy para aportar, ¿no? Es la caída, esto es la caída, se cayó, se derrumbó una farsa ya completamente. Sí, sí, sí. Empezó con las causas por corrupción, siguió con la complicidad con Venezuela, continuó con el derrumbe de la degradación que ocultaba esta farsa, ¿no? Sí, sí. Y ayer Ignacio hizo, como siempre, sus aportes que son tan fantásticos, porque todo esto ahora que después, ¿no? Que tiene, es decir, la pregunta es, ¿cuántos sabían de esto? ¿Cuánto silencio hubo sobre esto de mucha gente que lo conocía, no? Sí, bueno, es que el entorno, yo decía hoy, paredes que no eran atravesadas por los gritos, ¿no? Claro, claro, claro. Tremendo. Nacho, a propósito de todo esto, creo que se va a ir desnudando la red de complicidades, porque acá se rompe la homertá. Hubo una homertá, aunque sea implícita. Sí, 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 claramente. Creo que hay muchos elementos para que la causa avance y avance rápido, y que distintos actores, no digo de profesión, sino protagonistas de lo que se vivió, puedan dar su testimonio. Hoy hablaba con uno de los que presenció una situación de violencia. Atentito que está, mirá. Hoy hablé con una de las personas que me cuenta que presenció. Dios mío. Va a ser muy interesante lo que haga la justicia. ¿Por qué? Porque claramente hay un grupo de funcionarios políticos que pueden o pueden no haber visto lo que pasaba. Pueden haberla visto con moretones a Fabiola o con mucho maquillaje para taparlo. Hoy escuchaba a Juan Pablo Ferribello, el abogado de Fabiola, que dijo, Fabiola me dijo que tiene fotos con su cara desfigurada. Y esto abona lo que me cuenta esta persona, que dice haber visto esos golpes, que le sorprendía mucho, antes de presenciar una de esas escenas, que verla a Fabiola con mucho maquillaje en situaciones domésticas. Las fotografías existentes son de violencia muy fuerte en rostro y en el cuerpo. Eso es un hecho. Ahora, acá es delicado porque la persona que vio en ese momento y no hizo nada, no, también es un tema. Sí, sí, por supuesto. Esta persona me decía, lógicamente yo puedo dar testimonio, pero yo voy a contar hasta donde pueda, me dijo. Claro. Y está claro eso. Y después yo lo leí, lo escuché al doctor Sin, muy interesante también. La justicia va a tener que suelcer su aporte. Es decir, los jueces, los fiscales que convoquen a quienes crean conveniente, yo le recomendaría al juez que agarre la causa o al fiscal, no sé si se la quedará Rívolo o el fiscal Rívolo, qué harán finalmente, pero el que lleve adelante la etapa de instrucción tiene que ser lo más amplio posible. Es decir, convocar. Claro, claro. Si no conoce quiénes eran los satélites de Alberto, primero convocar periodistas, que los periodistas describan el escenario político, después convocar a todo el personal que entró y salió de la Quinta de Olivos en un plazo determinado, y luego de todo eso dictaminar el personal político, por supuesto que está obligado a decir la verdad, pero hay mucho personal doméstico, tanto de Casa Rosada como de la Quinta de Olivos, que tiene que ser liberada o relevada de un pacto de confidencialidad. Claro, exacto. Y también que de alguna manera tiene que tener el compromiso de decir la verdad. Aquí hay una cuestión fundamental. Hoy la información que dio el doctor Zinn no es una suposición, sino que hay alguien que le aportó el dato de que hubo una intervención de la Unidad Médica Presidencial en este tema. O sea, que pasó algo... Ese fue un punto muy importante. Doy este punto para que sigas contándolo. Esto que dijo Claudio, porque vos sabés que hoy me consultaba mucho, le digo, mira, es un punto clave porque habrá que ver si la consultaron a la Unidad Presidencial o no, y esto que aportó hoy Claudio contestó esta pregunta y le da una responsabilidad grave. Cristina, y seguí vos. No, concretamente, ¿qué es lo que debe hacer un profesional al encontrarse con esto, estando en ese lugar? Y Claudio me decía, yo hubiera dado aviso, es decir, yo hubiera hecho la denuncia, dice, pero claramente si existió una denuncia o si alguien dio aviso para que quedara sentado, eso no traspasó la autoridad. Y acá hay una cuestión que para mí es básica. ¿Quién manda en la Quinta de Olivos? El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es la máxima autoridad. Lo que pasa es que el presidente no está por encima de la ley. Entonces, en mi humilde opinión, la gente que tomó intervención tiene que ser consciente de que también hay un límite para un presidente. Porque entonces, ¿qué suponemos? Que si el presidente manda, puede matar a la esposa y nadie va a hacer nada en el mientras tanto. Claro, claro. ¿Te das cuenta? Hay un elemento que estaría bueno si son convocados los ex ministros de Seguridad, porque vos sabés que tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos, la seguridad que la maneja, la Casa Militar, no la maneja Policía Federal. No hay policías federales, salvo expresamente autorizados. Después de uno de esos episodios, nosotros a veces nos enteramos datos que aislados no nos dan demasiado indicio y obviamente pasan de largo, pero que después cuando hay hechos que abonan esas hipótesis, uno los empieza a entender. El último año, Alberto Fernández, a nosotros nos llamaba mucho la atención, teníamos la información de que había policía federal dentro de la Quinta de Olivos. Nadie nos daba una explicación concreta, real, de por qué. Y me dice, bueno, teníamos la información de que era una custodia femenina que estaba en la Casa de Huéspedes. Y atando, uniendo las cosas, las fechas y demás, evidentemente esta persona fue, esta persona, este grupo de policías, se instaló a partir de un episodio de violencia que habría terminado en escándalo en plena calle, callecita de la Quinta de Olivos. Es decir, había demasiados testigos. Estaba la mamá de Fabiola. La mamá de Fabiola creo que debe ser la primera en ser convocada a declarar más allá de la víctima, obviamente. Qué fuerte esto que contás, Ignacio. Qué fuerte que contás. ¿Sabés que hoy, entre lágrimas, Nelson, la mujer que denuncia a Spinoza, Melody, contó que la madre le pedía por favor que no denuncie porque tenía terror de que la mate? Claro, claro. A ver, porque yo busqué replicar la situación de la mujer que tiene que denunciar al poder. Bueno, es que es perfecto. Porque hoy no puede hablarnos Fabiola, pero cómo se siente una mujer que está ante un muro de poder que le impide defenderse. Porque en definitiva toda esta estructura terminó encubriendo a un presidente golpeador. Sí, sí, sí. Es muy impactante porque ahí toma dimensión. Uno va generando, va sumando la exsecretaria de Spinoza, Melody, la sobrina de Alperovic. Sumando, ¿no? Pero además esta situación que uno imagina que ella narra de estar cuatro meses aislada sin poder hablar con nadie, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Que esto está abonado por este relato que acaba de hacer Ignacio Hortelli, que es estremecedor, ¿no? Otro tema, Nelson. ¿Se acuerdan de la polémica por los viajes de Fabiola Yañez? Sí, efectivamente. Por el uso de la flota oficial cuando iba a Misiones. Sí, claro. 21 traslados entre diciembre de 2019 y junio de 2023, en medio de la pandemia incluso. Claro, hay algunos traslados que, digamos, por un lado que eran periódicos y por otro lado que, bueno, Fabiola Yañez instalaba mucho tiempo en Misiones. Dos temas. Uno... Supuestamente con obras de caridad, ¿te acordás de ayuda? Sí. ¿Te acordás que en Chaco había inaugurado una canilla? Iba a facilitar. ¿Te acordás que algunos titulaban Fabiola Yañez y facilitó la instalación de, no sé, de una cañería? Sí, sí. Buah. Con una cañería, sí. Sí, sí, sí. Un desastre. Bueno, pero más allá de eso, corramos de eso porque no tiene sentido. Sí, claro, claro. Esa era la pantalla. Claro, era la pantalla para qué. Primero, para salir de Olivos. Es decir, a mí me dicen que primero hubo entre ellos una separación que ya a partir del regreso de Fabiola al tiempo no fue nada igual y que después los viajes a Misiones eran constantes porque quería escaparse de lo que estaba viviendo en la intimidad de Olivos. O sea, era su vía de escape, pobrecita, Fabiola. Y digo pobrecita porque para mí es una víctima y dejo de lado lo que pienso políticamente de ella y la utilización política que se le dio en su momento. Para mí en este momento me preocupa su calidad de víctima. Digo pobrecita, era su vía de escape para salir de lo que estaba viviendo, evidentemente. Bueno, y abonando esto que planteaba Cristina de la asimetría de poder. Claro, el temor que la mataran. Sí, que claro, que Fabiola trasladaba a algunas personas esta situación de pánico. Y a un viaje presidencial, a un viaje presidencial, después tal vez voy a ampliar, pero por ahora voy hasta donde me permite mi fuente, Fabiola se atendió con... A Fabiola le gustaba mucho la atención en algunos lugares en materia estética. Esto no lo ocultaba a ella, y no tiene nada de malo. No, como muchísimas mujeres y hombres también. Exactamente. Y a mí me cuentan que en ese viaje puntualmente Fabiola conversó de este tema porque su cuerpo tenía algún tipo de marca. Que en ese momento nadie lo interpretó por ese lado sino por una cuestión cosmética. Claro, porque algunas cositas si te haces en la cara te pueden dejar un moretón. Sí, pero es fácilmente comprobable. No es lo mismo una marca de un golpe que una marca que te deja una máquina de calor o lo que sea. Pero para vos, Luqui, o para alguien que más o menos tiene expertise. Totalmente. A los simples ojos tal vez decís, bueno, sí. ¿Qué pasó? Quiero sumar un dato. Yo lo subí recién, hace un rato, un par de horas a mi Instagram. Yo tuve acceso, conozco de antes de que suceda la fiesta de Olivos, a una de las personas que acudió ahí. Una de las personas que está en la foto. Entonces estuve hablando, por supuesto que no va a hablar, no va a hacer declaraciones, etcétera, etcétera. Pero me aporta un dato que tiene que ver con, no solamente la violencia física y la psicológica, sino con un dato más que se suma, o por lo menos yo lo sumo, que es el bullying. Tenía un apodo Fabiola. Alberto Fernández y su entorno le habrían puesto un apodo a Fabiola que así se referían hacia ella, estando ella y no estando ella, que es Fiambrola Yañez. Fiambrola. Eso le decían. Eso le decían. Yo lo subí y lo publiqué en la persona, yo lo puse, por supuesto, en condicional. Qué hijo de su madre. Es una mancha de fiambre. En las redes le decían eso, pero le decían eso en la intimidad. El apodo fue puesto por la gente de ellos, de gobierno, del entorno de él. O sea, se refirían y hoy estás con Fiambrola, viene Fiambrola, está Fiambrola, totalmente en el son. Está rechequeado, aparte también hablando... Pero perdón, insisto, eso toda la vida lo vi como el bullying de las redes. ¿Vos lo viste eso? Esa palabra la usada. Por supuesto. En las redes. Sí, sí, sí. En las redes. Perdón. Pero no puedo creer que lo usaran adentro. Claro, es interesante esto que cuenta Lucas, porque hay dos lecturas. Una es, o nació en las redes y ellos lo incorporaron, lo cual también lo hace grave, o como bien dice Nelson, al revés. Ellos lo generaron y después lo viralizaron. De las dos casas. Yo ya lo sabía. Quiero recordar algo. En el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, y hubo una tapa de noticias en sintonía con esto, Sí, sí, sí. La idea... ¿Cuál es la de Superalberto? ¿La de Superalberto o la de la Evita Millennial? Claro, la Evita Millennial venía el plan comunicacional que tenía en sus orígenes el gobierno de Alberto Fernández, era de instalar a Fabiola con rasgos que pudieran relacionarla, rasgos estéticos, de ropa, de comportamiento, que pudieran hacer que se la relacionara subliminalmente con Eva Perón. Eso fue antes de la ruptura, ¿no? Hasta el color de pelo. Bueno, no es la primera igual, ¿eh? ¿Recuerdan la tapa de Cecilia Boló con su momento? Sí. Hablaban de la Argentina. No, no, pero está bien. Sí, 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 es una repetición. No, pero acá hubo una idea comunicacional. Claro. Acá... No, no me refiero a la revista Noticias, me refiero a la idea del equipo comunicacional. Mirá, acá está. 9 de abril del 2020, plena cuarentena extrema, peor momento de la Argentina, peor momento de los argentinos, Fabiola Yannis, el proyecto Evita Millennial. Claro, claro. Es difícil después de estas notas tomarla en serio algunas publicaciones, pero bueno, más allá de eso, a nosotros que cubríamos Casa Rosada todos los días nos llamó mucho la atención que de buenas a primeras el ímpetu político de instalarla a Fabiola como cuadro político se extinguió. De repente, no se habló más de Fabiola Yannis, los voceros de Fabiola dejaron de instalar este tema. Nacho, ¿crees que la midieron en algún momento? Sí, no, no, estoy seguro que la midieron. Chicos, hay un dato fundamental acá, el teletón. Claro, el teletón. Chicos, era... El teletón, ¿te acordás? Sí, de Fabiola, que lo llevó adelante Fabiola. A ver, no lo recuerdo. Sí, claro, ya nos fijamos. Sí, sí. El teletón fue en abril, yo participé, yo participé. ¿Te acuerdas que fue de recaudación? Yo preferí no participar. Yo dije que no, concretamente. Sí, 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 yo participé. Fue de recaudación para el tema del COVID. Unidos por Argentina, el 5 de abril fue. Unidos por Argentina, el teletón solidario de Fabiola. Bueno, la etapa de Revista Noticias fue cuatro días después, la habían medido, la midieron. El punto es que de repente dejaron de hablar de Fabiola. A ver, acá aparece el poder como una máquina capaz de usar todo para convertirlo en un insumo político. Que eso no nos debería extrañar, porque, a ver, hasta los presidentes, no sé, los presidentes de Estados Unidos tienen el perro, lo presentan, lo mismo que pasa acá. Lo de Dylan, usaron a Dylan. El tema es cuando detrás de eso hay una verdad tenebrosa. Porque el marketing no molesta hasta que te enterás que a la mujer le pegan. Sí, claro, claro. ¿Te das cuenta? Una cosa es que el marketing esté basado en una cosa que es verdad o que sea parte de la mentira política. Que ahí está también la cuestión. Porque yo lo planteaba hoy. En definitiva, el feminismo fue subirse a una ola en forma oportunista por los tiempos que corrían en el mundo. Sí, claro, claro. Porque en el fondo, en la realidad, en la intimidad, le pegabas a tu mujer, digo esto. ¿Cuál es el problema del marketing? Cuando en realidad termina escondiendo o siendo, en este caso, la contracara de la verdad, ¿no? Sí, sí. Sí, y esto es interesante, interesante entre comillas, ¿no? Como cosa buena, ¿no? Porque fíjate vos que repite un patrón que se da en otras cosas. Es decir, Alberto Fernández hacía mucho discurso en relación al tema de la defensa de los derechos de la mujer. Me hace acordar a los casos que se han conocido de personalidades importantes que combatían, por ejemplo, ¿te acordás, Cristina? La pedofilia, trataban la pedofilia y eran pedófilos, ¿no? Ese patrón psicológico de una perversidad fenomenal aparece y se repite. Bueno, sí. Se repite. Pero eso también es sintomático. Es impactante. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Hoy Paula Oloixarac hablaba del círculo de humillación del peronismo y ella planteaba dos círculos. Primero, en lo público, en lo político, la humillación de Cristina Alberto y cómo él entraba en ese juego. Yo le decía a mí, Alberto, como presidente, era un impotente. Porque en realidad no pudo ni siquiera llevar adelante su plan de gobierno. Es más, no tenía plan. Y Cristina le desbarataba todos los planes. Venía con el látigo y lo sacaba de la escena. Y en lo privado, su impotencia se convertía en violencia personal, abusando de su poder jerárquico en la vida de la relación con la mujer. Donde creía que tenía terreno para poder usar ese poder, porque en el poder constitucional lo podía hacer. No lo podía hacer. Voy a escuchar un mensaje sobre este tema para ver si sirve. Ahora, un poco para hablar también del impacto de esta noticia, lo de actrices argentinas, lo del bondi, lo de ese bondi, lo de ese colectivo, digo bondi de esta manera porque da rabia, da bronca, se expresan de una manera en la que primero arrancan hablando del gobierno de Milley. Sí, sí, sí. Es increíble. Todo va para mi molado. Es increíble. No lo retuitean las que le chupaban las medias a Alberto Fernández, no lo sube ninguna de ellas. Dice, no nos callamos más. Bueno, en el contexto de una Argentina que en 2024 vio extinguirse por orden del nuevo gobierno todas sus políticas de prevención de violencia de género y de asistencia a las víctimas, ahí recién arranca. Y habiendo escuchado al presidente actual y su equipo repetir que la violencia de género no existe, la denuncia de Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández es una muestra de lo que gritamos desde los feminismos. Sí, tremendo, tremendo. Es imposible de entender la ceguera y la antiojera ideológica de esta gente. Están sesgados por el kirchnerismo. Me perdí lo que leíste. No se puede entender. Me perdí lo que leíste. No se puede entender. La reacción de actrices argentinas. ¿Qué dicen? Hablando del gobierno de Milley, arrancan el repudio, que no es tal, no hay un repudio. En el contexto de una Argentina que en 2024 vio extinguirse por orden del nuevo gobierno todas las políticas de prevención de violencia de género y de asistencia a las víctimas y habiendo escuchado al presidente actual, Javier Milley, y su equipo repetir que la violencia de género no existe, la denuncia de Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández es una muestra de lo que gritamos desde los feminismos. La violencia de género arrasa en todos los ámbitos. O sea, es la culpa de todos lo que hace Alberto. Es una lamentable constante en la vida de mujeres y disidencias. Se produce en ámbitos políticos, en nuestras casas, trabajos y lugares de estudio. Pero no condenan a Alberto Fernández. Dice, este hecho debe, este hecho gravísimo debe ser investigado por la justicia con el tratamiento respetuoso y la perspectiva de género que merecen todas las víctimas. Las luchas de los feminismos intentan ser utilizadas políticamente. Ah, mira, no nos avisen. Ya sabemos que son utilizadas políticamente para perseguir a opositores. ¿Me entendés que fue más honesta Ofelia Fernández? Sí, Ofelia, claramente. Ofelia Fernández dijo, fue un psicópata que usó el feminismo y los derechos de las mujeres. Me decía alguien en un mensaje recién que en el momento en que se realizó el famoso Teletón, la persona que hacía de filtro en el vínculo de Fabiola con los medios o con quien tuviera que relacionarse con ella, prohibía que le dijeran Fabiola o señora Yáñez y tenían que decirle la primera dama, la primera dama, la primera dama, la primera dama. ¿En serio? Mirá vos, qué bala. Había que instalarlo. Sí. Qué bala. Mirá. Qué bala. Lo que decía Nacho, bueno, va en consonancia con lo que dijo Malena Pichot, con lo que dijo Julia Mengolini, o sea, el discurso es el mismo, Nacho. Son unas vergüenzas. O sea, salen a repudiar a Alberto Fernández sin nombrarlo, sin decir nada de él y sacando a reducir todo lo que desmantelaron, lo que no desmantelaron. Es tremendo. Sí, sí, bueno, que no sirvió para nada, claramente, lo que estaba construido, efectivamente. Del Apero Macri al Apero Milei. De la Apero Macri al Apero Milei. Apero Milei tal cosa. Apero, bueno. Yo quiero decir algo. En esta actitud, están siendo cómplices de Alberto Fernández. Sacá el nombre de Alberto, están siendo cómplices de un acusado por violencia de género. Pero sí, porque, es más, están usando políticamente la situación de Yañez. Exacto. Es una vergüenza. Porque realmente, una cosa, repudiar lo que está pasando, decir algo sobre lo que está pasando después, hacer tus disquisiciones políticas, pero no uses esto ni para bien ni para mal de alguien más. Ese es el punto donde no conectan, me parece. Exactamente, no, no, no. Porque terminan usando las cosas para hablar de lo que les importa, no de la víctima. Esta es mi sensación. Aparte, dicen que se usa políticamente. Ah, mira vos, no nos cuenten. Obvio que lo utilizaron ustedes también políticamente. Pero es un presidente de la nación, no vamos a hablar del tema si es un presidente de la nación acusado de pegarle a la mujer. Si el chacal es kirchnerista o fue parte de un gobierno kirchnerista, no es tan chacal, Cris. No, no, no hizo tan... Hay que averiguar, hay que ser respetuoso con la investigación. Si el chacal no es kirchnerista, bueno, ahí sí. Justicia... Bueno, y fíjate que estaba viendo, corregime Ignacio, Cristina, vi hoy la firma del documento de los diputados. Bueno, Máximo Kirchner no está, pero Tolosa Paz me parece que tampoco está. Tampoco, Nelson. Pero la Cámpora sacó un comunicado donde dicen que también fue violento con Cristina, Alberto Fernández, pero no hablan de qué tipo de violencia. Y la verdad... No, exactamente. Me pregunto por qué si fue violento o hubo una escena de violencia, eventualmente no lo denunciaron. No lo denunció. Claro. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Sí, yo creo que va en la línea de la violencia política, ¿no? Me parece. Claro, pero entonces de alguna manera están ocupando el espacio que corresponde a la denuncia de Fabiola Yáñez para hablar de ellos. Igual es una sutileza esto lo que voy a contar, pero en términos políticos no es menor. El comunicado lo saca al frente de mujeres la Cámpora. ¿Qué quiero decir con esto? No lo saca la Cámpora, la Cámpora institucional. Puede parecernos lo mismo, pero la diferencia, ¿con qué tiene que ver? El silencio de Cristina, el silencio y la no firma de Máximo. Atentos porque Alberto Fernández durante mucho tiempo era el que pasaba más tiempo, valga la redundancia, con Cristina y con Néstor Kirchner. Pero perdón. Y hay cuestiones personales que también están en juego. Delicadas. Pero perdón. Delicadas. Delicadas y que creo, no soy intérprete de ninguno de los dos, por supuesto, y bien que no lo soy, pero yo creo que puede haber algún tipo de precaución o de cautela especial de Cristina ante un pronunciamiento porque, bueno, Alberto Fernández dio muchas cosas. Es lo que le pasa con Maduro. Es lo que le pasa con Maduro. A los dos segundos le mandó un mensaje mafioso a Diosdado Cabello. Corrigiéndolo. Digamos. Es lo que lo mismo, se conocen demasiadas cosas entre ellos. Exactamente, Cristina. O sea, vos te das cuenta de lo que estamos hablando, porque aparte, ¿quién lo eligió para ser presidente? Ella. Ella. Y lo conocía muy bien. Lo conocía muy bien. ¿Eh? Y él la conoce muy bien a ella. Es decir... Sí, hay un tema, hay una historia ahí. Es una ola. Va para un lado, pero vuelve. Sí, claro. No, por eso forma parte de, ¿te acordás lo que ayer hablábamos, Cristina? La vida privada de las personas del poder está absolutamente vinculada a lo que pasa en su vida pública del poder, ¿no? No está escindida, no está escindida. Es una parte inescindible. Bueno. Bueno. Me parece que aquí empiezan a salir... Cositas. Es la, yo decía, la fase de la degradación, las miserias humanas. Sí, sí. Detrás de la corrupción grande encontramos esto. Gracias. Chicos, los dejo que hagan un gran programa. La verdad que la data que trajo hoy Nacho es impresionante. No, fenomenal, como siempre. Impresionante. Un lujo trabajar con un periodista como Nacho y como el doctor Nelson Castro. Y también con la asistencia y la mirada aguda de Lucas, porque Lucas es un tipo muy agudo. Sí, sí. La verdad que es un placer. Sí, sí. Con mucha información. Totalmente. Gracias. Realmente. En fin. Los dejo. Nos quedamos todos... Abrazo grande, beso grande, Cristina. Los sigo escuchando, ¿eh? Esto es historia, ¿eh? Esto que estamos... Es historia, ¿eh? Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.